EscuchesmiLatina.ca, tu punto de encuentro. Y continuando con nuestra noche, tenemos aquí al dúo Hanley y Blas. ¿Cómo están, chicos? Estamos muy bien de estar aquí y agradecerle a la comunidad de Canadá que nos haya dado esta invitación. Sí, sí, muy contento porque es nuestra primera vez aquí en Canadá y venimos a darle un poco de nuestra música. Excelente. ¿Cuánto tiempo tienen haciendo música allá? Bueno, nosotros como dúo empezamos hace dos años como lo que es Hanley Blas, los de la presión. Pero Blas tenía su carrera como solista, al igual que yo. Yo también tengo alrededor de 13 años. Yo tengo alrededor de 5 años. En realidad decidí tomar el giro en esta carrera porque mi papá, en República Dominicana fue muy famoso. No sé si ustedes llegaron a escuchar a Blas Durán en bachata. Fue bien famoso y por eso decidí tomar este curso en esta carrera también. Excelente. ¿Cuál es la especialidad que ustedes usan al momento de hacer la música? Bueno, ahora mismo nosotros somos un dúo muy variado. Tenemos reggaetón en base, tenemos merengue, tenemos bachata. Ahora mismo nuestro disco sale el 29 de marzo bajo Parándula Records y es un CD muy variado. Tiene bachata, merengue, reggaetón y venimos bien fuerte con la música. Tratando de cambiar lo que es en realidad el típico reggaetonero. Nosotros estamos tratando de hacer otra cosa, versatilidad más que todo. Excelente. Bueno chicos, muchas gracias por su entrevista. Por favor, si pueden darnos un saludito en la radio. Bueno mi gente, estos son Hanley y Blas, el dúo de la presión. Y un saludo para mi gente de Milatina aquí en Canadá, matando la liga. Y después, ya no hay precio. ¡Vaya! Escuchesmilatina.ca Tu punto de encuentro